Notificaciones electrónicas, un gran avance del Poder Judicial de Misiones de cara a la digitalización de sus procesos. El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Misiones, mediante la Acordada Nº 79 de 2020, dispuso con carácter obligatorio el sistema de notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales que deban cursarse al domicilio procesal. A partir del 1 de septiembre de 2020, se aplicará a todos los procesos que se tramiten ante los juzgados civiles y comerciales, de familia, violencia familiar, fiscal tributario y laboral de la provincia de Misiones, y a los juzgados y tribunales de todas las instancias del fuero penal, correccional y de menores. Bajo esta modalidad, las notificaciones electrónicas podrán ser expedidas por el juzgado o tribunal y dirigidas a los domicilios electrónicos constituidos de las partes o sus representantes. O bien, por el abogado a otra parte procesal o su representante letrado. De este modo, se optimizan las demás funcionalidades que la plataforma CIGET le ofrece a los operadores judiciales. Beneficios conjuntos para abogados y dependencias judiciales. Disminución de la mora. Inmediatez y celeridad procesal. Disponibilidad 24-7. Ahorro de recursos y de tiempo. Despapelización. A unos clics del estudio jurídico o juzgado. No es necesario contar con firma digital para la recepción de notificaciones electrónicas. Notificaciones electrónicas. Secretaría de Tecnología Informática. Poder Judicial de Misiones.